Cada 2 de diciembre, pioneros y jóvenes del territorio de Niquero celebran un nuevo aniversario de la expedición del Yate Granma, hecho que marcó pautas en la historia del territorio Ciudad Portada de la Libertad. Y es en las jóvenes generaciones donde descansa el compromiso de mantener vivas las tradiciones de lucha de este pueblo. Para mí como joven niquereña es un honor, un orgullo participar en este desembarco simbólico porque es la segunda vez que soy elegida por mis resultados de trabajo y es la labor que tenemos los jóvenes, mantener viva nuestra historia. El 2 de diciembre tiene gran connotación dentro de nuestro municipio y como joven me siento orgullosa de que este hecho histórico sea del propio municipio, puesto que marca un hito en nuestra historia. Durante la jornada de celebración por el aniversario 67 del desembarco de los 82 expedicionarios del Yate Granma, los jóvenes niquereños desarrollan diversas actividades para rendir homenaje a tan importante hecho histórico. Participé en un trabajo voluntario que se hizo en el área de las coloradas, se chapió, se higienizó, se acondicionó la parte de la plaza, del monumento. También desde la escuela hemos hecho matutinos especiales en conmemoración a la desaparición física de nuestro comandante. Como líder de nuestra revolución y que fue el que vino al frente del desembarco. También los jóvenes que participamos, los aficionados del arte, hacemos asaltos culturales, a instituciones, a la comunidad, vinculando también a nuestros pioneros. Además de eso se ha desarrollado un encuentro con la historia acá en la Casa de los Combatientes con varias generaciones. El 1 y 2 de diciembre se desarrollará la caminata hasta el monumento. Tendrá lugar el encuentro con la historia en el campamento de pioneros exploradores Desembarco del Granma. Y durante el acto, 10 jóvenes del sector educacional recibirán el carnet de la UJC como parte de las acciones de la velada político-cultural por el aniversario 67 de la expedición del Yate Granma. Hortencia Cardellán, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.